Saludos Torillo, ¿qué es lo que está pasando? Un fuerte abrazo desde Aguadilla Puerto Rico. Este es mi canal de YouTube, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Reynaldo Vale, me puedes conseguir en todas las plataformas que hay en las redes sociales, en Facebook como Luis R. Vale, en Instagram como Luis R. Vale, mi fanpage en Facebook, Luis R. Vale el Balbero. Hoy, básicamente, le vamos a enseñar paso a paso cómo reemplazar lo que es la máquina, la cuchilla Babyliss. Me siento un poquito enfermo, mal de salud, por decirlo de esa manera. Me siento como cuando Michael Jordan estaba en los play-offs allá, pero no iba a dejar de seguir creando contenido para ustedes, ya que me están siguiendo. He visto el apoyo, básicamente, en los otros videos. Me siento un poquito mal de salud. Discúlpenme en la forma de expresarme. Me siento un poquito congestionado, ya que estoy haciendo una construcción en mi casa. Para los que no saben, estoy creando lo que es un pequeño estudio para crearlo como Airbnb. He invertido mi dinero y mi tiempo también, fuera de la barbería, porque en algún día que me retiro, pues, quiero vivir bien y quiero tener ese retorno. Barberlove, suscríbete a mi canal. Chequéate esto, cómo cambiamos la navaja de la Babyliss. Barberlove. Dímelo, corillo, qué es lo que está pasando en este nuevo videotutorial. Veremos cómo vamos a reemplazar la cuchilla para la máquina Babyliss. Es bastante fácil. Ya aquí vemos los implementos. Básicamente, tenemos la máquina Babyliss. Ya sacamos la parte de al frente y básicamente este es el modelo que vamos a estar haciendo. Babyliss Pro FXR F2. Básicamente, es una máquina bastante fuerte en los resultados. Es excelente máquina. Se las recomiendo. Barbero, si estás empezando, definitivamente es un equipo que tienes que tener en tu estación de barbero. Ok. Básicamente, esta es la parte que vamos a empezar a remover. Es esta área del frente. Esto de aquí. Para ponerle esta nueva cuchilla. Ok. Y vamos a comenzar a limpiar estas partecitas de adentro con un cepillo o con el soplete que tengan en su barbería. Ok. Ok. Este es el soplete. Básicamente, ¿verdad? Que podemos utilizar para remover todo el cabello que está adentro. Es muy buena iniciativa para hacerlo también. Si no tienes la economía en tu país, para hacer este tipo de trabajo, puedes utilizar lo que es el mismo cepillo. Eso es básicamente una línea de cobre. Entonces, el área de la parte de atrás es donde está la instalación. También, como alternativa, podemos utilizar un cepillito de esta manera para limpiar toda esta área de adentro. ¿Ustedes lo ven ahí? Toda esa área guarda sucio. Mírenlo ahí. Con este tipo de emplemento. Ok. Vamos a empezar a limpiarlo. Ok, corillo. Ya removimos las partes de arriba que solamente al arlo de forma uniforme va a desprender. Ok. Básicamente, en esta área, ella guarda mucho cabello o pigmentación muerta o residuos de la piel y de esta manera, sutilmente vamos a ir limpiando poco a poco alrededor de la máquina. Ok. ¿Cómo saber cuál es el modelo? En la parte de abajo, literalmente, Baby Link nos da una pequeña orientación y nos explica paso a paso cómo instalarla. ¿Ven? Y aquí en la parte de atrás de las instrucciones nos lo dice. Paso número uno, paso número dos. Y de esta manera se nos va a hacer mucho más sencillo el momento de hacer el cambio. ¿Ok? Ya yo lo tenía abierto con mucha precaución. ¿Cómo tú sabes cuál es la que va arriba y lo que va abajo? Pues, básicamente, yo, a mi criterio, de la manera correcta, la máquina va a ir de este lado, esta es la parte de abajo, esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo, y esta es la parte de arriba. ¿Ok? Aquí venimos, vamos a comenzar con la parte de arriba, básicamente. Es bien fácil colocarlo, tiene unas líneas ahí, en el mismo medio. ¿Lo ven? Ahora, esta parte de esta partecita, vamos a hacer de fuerza. Literalmente, ahí entro, es súper sencillo, es una ciencia. No tienen que botar la máquina cuando no funcionen las cuchillas. ¿Ok? Miren este movimiento, ya sabemos que la máquina está bien, podemos prenderla, no pasa nada, no corta, da un, da un, cuando está prendido, da un cantacito como si fuera cuando tú jalas una gomita, que tú la sueltas, ese es el cantazo que uno siente, esa vibración. ¿Ok? ¿Ok? Volvemos nuevamente a lo mismo. ¿Cómo sabemos cuál es la parte de arriba? Para los que están viendo el video ahora, pues básicamente nos dejamos llevar de manera uniforme. Aquí está la parte de abajo, aquí está la parte de arriba, esta fue la parte de arriba que colocamos, ahora vamos con la parte de abajo. Nuevamente, tiene la línea en el medio, línea en el medio, buscamos. Y ella entra básicamente sola. ¿Ok? Esta máquina es una máquina excelente, ya literalmente es la tercera cuchilla que le cambio desde que la tengo. Es bastante fuerte, fuerte en el sentido de que nos da lo que estamos buscando nosotros como profesional al momento de hacer esa cicale. ¿Ok? Entonces nos vamos a dejar llevar por el encendedor y esta es la parte en donde lo sacamos. ¿Ok? Vamos a ir básicamente de esta manera. Si lo tratamos de hacer de la manera viceversa, ella no nos va a dejar entrar. ¿Ok? Entonces yo le había comunicado que la parte de arriba fue la que yo utilicé de manera hacia arriba, pero en realidad esta parte ustedes la pueden colocar de la manera que ustedes deseen. ¿Ok? Porque básicamente son las mismas cuchillas. Eso soy yo, yo soy maniático y me gusta hacerlo de esa manera. ¿Ok? Básicamente este es el clip que te hace entender que la máquina está ready pasando al otro nivel. Ok. Le dije que le iba a subir el video y todo el sábado. No pude subirlo el sábado por cuestiones familiares, pero le subí algo diferente el domingo, que fue que fui a una fiestecita familiar en el campo en Gozalandia, que se los recomiendo. Para cuando vengan a Puerto Rico, tienen que buscar ese lugar, Gozalandia. Me salí un poco de la barbería, pero quiero que sepan que yo soy una persona como todos ustedes. Me gusta pasarla bien con mi familia y nosotros los profesionales de la barbería es un poquito difícil el tiempo que nosotros tenemos para pasarla con nuestra familia. Para más contenidos diferentes, yo subo bastantes stories en mi Instagram que me pueden conocer, buscar como Luis R. Vale. ¿Ok? Valverlo, si te gusta este contenido, envíaselo a un compañero tuyo de escuela que está empezando. Ya ustedes saben, tremenda máquina, la Babylip Pro FXRF2. En la parte de atrás está toda la información, los paso a paso, cómo hacer la instalación. Ya ustedes vieron, es súper sencillo, no tienen que deshacerse de la máquina. Yo por lo menos recomiendo que al momento de cada descarga, limpiarla a su profundidad. O también podemos limpiarla por cada uno de los clientes que utilicemos, como ustedes lo deseen. Pero básicamente yo cambio la cuchilla entre dos a tres meses. Hay personas que la cambian dos veces al año, que no está mal. Pero básicamente yo me gusta cambiarla cada dos meses. Tú, Valverlo, ¿verdad? Si la cambias de diferentes maneras, déjala aquí abajo en los comentarios. Cada cuanto cambias una navaja, de esta manera siempre vamos a aprender. Valverlo, esto es todo por hoy. Le voy a subir un videíto. Hoy es martes, comenzamos la semana. Le voy a subir un videíto el miércoles con el favor de Dios. Valverlo los quiere un montón. Ya ustedes saben, darle campanita a las notificaciones para que te suscribas. Y los algoritmos de los dioses nos lleguen a nosotros con más barberos o más emprendedores que quieren hacer barbería. Y saben que estos son los equipos nuevos que tenemos que utilizar. Valverlo, Luis Valen, el Valvero. Uy, papá, mira como brilla esa Baby Lee. Después del verdadero Azicale. Es tremenda máquina. Todo el día estar. Os el aquí diciendo elcame con una detención. Aparentamente las pruebas para los deidad de la feina. Las abstr不encias y los alofens. Las abans principales, alBoa, son el at aumentar los dados de supporting y TC. Gracias.